Con una inversión de 10 millones de Córdobas, se realizó el proyecto que consiste en la pavimentación con adoquines de concreto que tienen una longitud de 670 metros. Este tramo se ubica en el municipio de La Paz, Centro, Departamento de León. Hoy estamos haciendo realidad un sueño en esta comunidad. El proyecto, además de garantizar la calidad de vida de los pobladores, promueve el desarrollo del sector productivo y el desarrollo económico de la zona. Le digo general, nosotros queremos que nos repare la calle nuestra, con tierra, fuimos a pedir, yo sabía que la promesa era reparar con tierra. Se nos hizo realidad, se nos hizo realidad que nos adoquinaran y que hagamos casi, casi hasta el espero. Este sueño hecho realidad beneficia directamente a las familias del municipio de La Paz, Centro, así como las comunidades de El Tamarindo, Rincón de los Bueyes y Zapa, entre otras. El gobierno del presidente Daniel en los últimos años ha venido impulsando de manera vigorosa, de manera decidida, de manera visionaria, un conjunto de proyectos en el departamento de León que han tenido gran impacto en el desarrollo económico y social de esta importantísima región y departamento de Nicaragua. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.